La Dirección General de Desarrollo Urbano hizo un llamado a la comunidad para que no se dejen engañar por falsos funcionarios quienes utilizan documentación apócrifa para hacer cobros indebidos. La Directora de Administración de Desarrollo Urbano dio a conocer que la estrategia de esta persona es utilizar documentación falsa con escudos y nombres de funcionarios de la administración pasada, así como insignias de gobierno del Estado. Las autoridades municipales responsables de dar seguimiento a este caso ya investigan el hecho, así como la media afilación del sujeto y esperan tener resultados al respecto. La funcionaria dijo que el pseudo funcionario llega amedrentando a los comerciantes informándoles que tienen una multa, la cual por lo general es de aproximadamente 4 mil o 5 mil pesos. Los cuales llegan amedrentando a la ciudadanía diciéndoles que tienen una multa y que por cierta cantidad ellos pueden tramitarle toda la documentación para estar en orden. Y él llamado a la ciudadanía es el mismo siempre. Nuestros supervisores ya de la dirección no están autorizados para realizar ningún trámite, recibir ningún ingreso adicional a lo que es su salario. Y aparte la administración municipal está obrando primero en notificar, en invitar a la ciudadanía que venga y realice su trámite correspondiente. Otra forma de detectar que la documentación es falsa es que lleva el nombre del director de desarrollo urbano Vicente López y la directora de administración Pilar Gutiérrez. En este mismo punto es necesario tomar en cuenta que las firmas ya no son impresas como anteriormente se hacían. Todas estas son nuevas medidas de seguridad, mencionó la funcionaria. Informo para Puente Libre en la Noticia Digital, Eduardo Lara.